Los conjuntos que lucieron Shakira, Sasha y Milan en los Premios Juventud transmitieron un poderoso mensaje que sorprendió a muchos y tiene que ver con el Día de la Independencia de Colombia que ahora os revelaremos porque estos atuendos y sus colores fueron seleccionados con cuidado Sasha vistió de amarillo, Milan de azul y Shakira de rojo rindiendo un homenaje a la bandera de Colombia porque el evento coincidió con la celebración del Día de la Independencia de su país Sasha llevaba un encantador conjunto con estampados de ositos y cafés por su parte Milan lució una elegante sudadera azul con estampados étnicos, naranja, perfecta para la vocación porque Shakira siempre ha dejado claro su amor por su país por lo que aprovechó la oportunidad para demostrar todo su cariño por Colombia, al mundo también envió un mensaje de felicitación a su nación a través de su cuenta oficial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!